Minimoto, necesito dos llantas, ok, dos llantas, voy a ver que tengo Tengo Un motor pequeño Tengo una llanta Manillar de Minimoto, no tengo el manillar de Minimoto, si tengo una batería Listo, tengo ya, falta una Yancha, chasis de moto, chasis Ahorita voy por ese Airdrop Ok, manillar de moto, necesito Faro Mecanica al par, a ver, necesito sacar Mecanica al par, creo que también necesito sacar esa, creo Que también necesito sacar eso, y creo que también necesito sacar eso, a ver, yo miro Me falta el faro Faro Listo, hermano, ya lo puedo ir fabricando Ahora necesito ir por el chasis, necesito 10 de hierro forjado Hierro forjado, necesito 10 9 9 9 9 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 11 12 12 14 15 15 17 15 17 17 18 18 embalar, cuero, cinta de embalar, a ver, pegamento. Por ahí llegó el tipillo, por aquí lo escucho. Voy a venir a presenciar cómo hago la moto. Y llegó sin vida, haga un saco de dormir más bien, haga un saco de dormir, póngalo ahí, donde quiera. Ay, hijo de puta, se tienen los cuadritos raros, ve, 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 el ombligo se le he vuelto, marica, ve, ve, ve. Puesto zombi. Ese zombi ya me murió. Marica, haga una cama para que la ponga por aquí. Pues, marica, no sé, cohete. Si quiere camellar, huevón, cohete esta mozo sierra. Cohete, este gas, instale todos los árboles de afuera, huevón. Pero primero ponga la cama, huevón. Cuesta usted que desaparezca. Miren, la moto sierra, instale todos los árboles que hay aquí alrededor que planté, huevón. A ver que si sube de nivel con eso rápido, porque si hace eso creo que va a subir de nivel rápido, huevón. Ah, eso fue lo que encontró por ahí. Venga, guardémoslos por aquí. Igual los boscosos están... Marica, me pones que a guardar a mi cosas, ¿ah? Como la ves de perezoso. Véalo. Más perezoso. La comida, los arros de comida, por aquí. Ah, eso es del airdrop. Ah, cayó al lado tuyo. Ah, bueno, genial. Los árboles de afuera, mareca, es para que suba experiencia rapida y suba nivel. Bien. Vendas. Entonces se hace con tela, huevón. Pero vea, coja estas, vea. Igual las vendas solamente para la hemorragia, huevón. O sea, las vendas solamente para las hemorragias. Si usted quiere curar, huevón, tiene que chupar analgésicos. Vea, aquí hay uno. No. 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 Bueno. No. 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 ¿Cómo sube? ¿Dónde? ¿A qué ir? ¿A esta sí? Aquí, hágale, suba Ahí, hágale, suba Easy peasy Ok, ¿a este man qué le pasó, weón? ¿Toma qué hermoso? ¿Toma yo? ¿Toma dekolá? ¿Toma de primer? ¿Toma deuter Benz investigations? ¿Toma de un buen amigo? ¿Toma de otra? para que haga un curso en el sena para saltar encima de las púas o que estoy aquí construyendo la moto huevón cinta de embalar y cuero 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 listo, coroné listo, papá listo, ya está saliendo el chasis let's go, baby let's go, baby ah, necesito hacer una world joder joder, puta y toma hierro ok, a ver, voy a necesitar eso ácido aceite trozo de carbón dios de hierro forjado vamos por mi moto ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Oh, que ya se hizo de noche y los zombies se ponen violentos. Gracias. Oh, que ya se hizo de noche. Oh, que ya se hizo de noche. Gracias. Ya se hizo de noche. Y ya se hizo de noche. Y ya se hizo de noche. Y ya se hizo de noche. No, ya se hizo de noche. Y ya se hizo de noche. Ya se hizo de noche. Y ya se hizo de noche. Ya se hizo de noche. Y 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 ya se hizo de noche. Papi, te de noche. Mover la moto hacia el otro lado. Listo. Ahora hablamos. Dale, dale. ¡Gracias! 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 Vamos a ver cuánto me demoro llegando con esa motica ¡Gracias! Hola Bien y tu, ¿cómo te fue ese primer día? Sí, los chefs Ah, son varios ¿Y por qué cansaba mucho, Leo? ¿Cómo? Aprovecha que no te estás pagando ¿O qué? Pues... Hay que sacarle lo bueno a eso Por lo menos va a prender Es que allá hacen muchos eventos Allá hay gente muy famosa Que trago cositas de allá Degustando Prácticamente eso no le toca Llegar a almuerzo Y... Pero ricos ¿Sos gelatina o yogur, ma? ¿Sos gelatina o yogur? ¿Por qué es puro yogur? Pero está muy rico Que tuviera para hacer otra moto, huevón Pero es mejor no gastar materiales en otra moto de esas Porque más adelante puedo craftear la otra moto que es buena Esa motico serviría para lugares cortos Y combustible No he gastado ni el 25% Y yo sí que llego Eso sí es como muy maluquita de manejar Así que hago una carretera, huevón No hay nada Una hora llegando en moto Pues una hora en el juego No, man Lo que me estoy dando cuenta Es que quitaron las carreteras O sea, como que Ah, bueno, quiere carreteras Pues sácalas usted Sí, huevón Porque antes había carreteras por todo el mapa Destruidas O así Ya, ahorita ya no he visto Pues en este parche No he visto ni una carretera, huevón Antes se las encontrase en los pueblos Y en las ciudades Así Pero, ah Esta vez ni una Odila Estaldesa Estadís maldito terreno todo piedroso por lo menos esta moto es una guerrera llega a todos los sitios porque es una guerrera es una luchadora ve a Saloma que sube ve a Saloma solita la sube y solita la subió bueno no se que mierdas paso pero un bug creo imagino ayuda socorro help me ahahahah ahahahah 20 porque yo lo primero que vine a hacer aquí es a ver en qué dirección creo que aquí sería estaría bien ups amaneció papi amaneció no 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 ah i ah 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 Se ve muy bonito Pero siento que le falta optimización Pero el juego Está ya muy optimizado A como empezó Y a sus inicios Que eso no lo corría La madre Teresa Ah, ¿qué te pasó, weón? ¿Qué te pasó, weón? Que me falló el ultra Es que también hay unos ajustes Que Que toca que Que toca cerrar el juego Toca cerrar el juego Para poder que los cojan No te pierdes Oye,na hashtag No te pierdes Ya hay nada ¿Qué te pasó, weón? ¿Qué te pasó, weón? Gracias por ver el video Y saber si ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 1, 3, 4, 6, 7, 9 2, 3, 4, 5, 7, 10 ¡Suscríbete! 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 Si estamos poniendo a aquele arriesgo ¡Suscríbete! ¡Listo hacer! necesito hacer mucho cemento para hacer cemento necesito solo roca, listo aquí está jugando 7 days today y necesito mezcla de estas aquí estoy hablando con un parcero que aguacero se largó no se había alargado todos estos días porque se iba a alargar de una forma por la tarde no llovió por la tarde no llovió ¿verdad que no? adoquín adoquín si bueno es que se largó en agua cero y está haciendo mucho frío es que ratman ¿cómo estás papi? bienvenido al stream ok yo si voy a creo que haría esto sacando el martillito aquí y mejorando esto su Cartario no así no Oh, se sierra Oh, se sierra Oh, se sierra E reinicio stream, chicos, no me demoro Reinicio stream, 10 segundos